Saludos mis amigos les habla Chef Marilyn López y hoy cocinando en casa preparamos bistec al estilo oriental simplemente mezcla todos los ingredientes del marinado en un recipiente incorpora el bistec revuelve deja reposar 15 minutos a 2 horas en la nevera así que precalienta un sartén a temperatura mediana alta añade una cucharadita de aceite incorpora los pimientos jengibre ajos y saltea por 4 minutos saca los vegetales y presérvalos mientras tanto incorpora otra cucharada de aceite y añade ya el bistec previamente marinado y en lascas saltea a temperatura alta cocina revolviendo por 5 a 6 minutos añade la cucharita de fécula de maíz y revuelve vigorosamente hasta que ella vaya espesando incorpora tus vegetales nuevamente sírvelo sobre arroz de coliflor o arroz blanco toda una delicia si te gusta la salsa soya añade un toque besito más espero hayan disfrutado de esta deliciosa receta esta es su chef Marilyn López y como siempre les digo amando la cocina y usted sabe dónde consigue todos estos ingredientes por supuesto en los supermercados de cono donde mejor se compra será hasta la próxima los quiero con mi vida